Hola a todos nuevamente, soy Ruby Roo y estoy aquí con mi amigo Ruben para vencer nuevos positivos educativos. Así es Ruben, es tiempo para darle vueltas con la rueda mágica. Palabras y letras, grandioso y muy útil también. ¿Deberías de aprender a usarlas Ruben? Uy, ¿está bien? ¿Veo papel? Eso quiere decir que tendré que escribir algo, pero ¿no veo un lápiz o una pluma? Escribe un mensaje con vida invisible. Bueno, vamos a pensar. ¿Tinta es un líquido? Pero yo no tengo líquidos. Pero sí, si yo tengo un limón, quizás tener cuidado, ¿Trabaja con tus padres? Allí está. Y ahora, jugo de limón. Estas cotonetas son como pequeñas brochas de pintura. Voy a escribir... Rueda mágica. ¡Listo! Hemos escrito un mensaje en tinta invisible. ¿Puedes leerlo, Ruben? La secadora de pelo. ¿Pero qué se supone puedo hacer? Creo que está aquí por una razón. Vale la pena intentar. Mi mensaje. ¡Puedo verlo! Creo que viendo qué está pasando, el color de la secadora está reaccionando con el jugo de limón y cambiando el color. ¿Podemos verlo? ¡Ya vieron! Misión cumplida. Nos vemos la próxima vez, amigos, para aprender más cosas emocionantes con la rueda mágica. ¿Listo, Ruben? ¡Vámonos! ¡Oye, Ruben! ¡Mira esto! ¡Somos invisibles! ¿Cómo se hiciera esto? ¿Y cómo le haríamos para regresar a la normalidad? Hola, amigos. Soy RubyRu. Aquí estamos con mi amigo, Ruben. Para aprender más cosas nuevas y ganar unos puntos adicionales. Es la hora de jugar. ¡Empecemos! ¡Genial! Una rueda mágica. A ver qué aprendemos hoy. ¡Buenísimo! ¿Qué es un matemáticas, Ruben? ¡Ah, sí! Números, sumar y estar. Eso lo sé hacer. ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Miren cubos y balanzas! ¡Qué pesados que son estos cubos! ¿Aquí no entrar las balanzas para ganar 20 puntos de rubo? ¿No parece tan difícil? ¡Tómenos! Esto es ya. Esto es ya. Dos y dos. Es el problema. No entiendo, Ruben. Hay cubos aquí. Cubos aquí, pero no se equilibran. Tal vez intento esto. ¿Esto lado? Más alto, sí. Sí, las grandes. Es más difícil de lo que pensaba. Debería algo que no entiendo. Espera. Este cubo tiene un número. ¿Desde cuándo está ese número ahí? Creo que los números más grandes pesan más. Pesan más que los números pequeños. Entiendo ahora. Los dos lados de la balanza necesitan ser igual. Entonces... Entonces... No, 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 no. Supongo que... Seis y dos. Sería igual a ocho. Y cinco. Y tres. Sería igual a ocho también. ¡Perfecto! ¡Result cumplida! Lo logramos, Ruben. Hoy aprendimos sobre el equilibrio y las matemáticas. No era tan difícil, ¿verdad, Ruben? Hasta la próxima vez, amigos. ¿Qué más vamos a aprender? ¡Hola, amigos! Bienvenidos al salón de clase de Ruben. Hoy vamos a aprender más cosas nuevas. ¿Es cierto, Ruben? Ahora, ¿dónde está la rueda mágica? Aquí está. Tiene que perder tiempo. A ver qué aprendemos hoy. ¿Vas a salir? ¿Qué significa eso? Podría ser cualquier cosa. ¿Qué será? Un cronómetro. Creo que estamos corriendo una carrera con el reloj. ¿Es cierto, Ruben? Dime cuántos animales puedes nombrar según el sonido de cada animal. Tienes un minuto. No parece tan difícil, ¿verdad? Ay, empieza. Cálmate, Ruben. Puedes hacerlo. Es un cerdo, por supuesto. Una vaca, una vaca. ¿Un caballo? Un pato. ¿Pollo? Un perro, sí. ¿Gato? Un serpiente. ¿Un león? ¿Elefante? Una beja. ¿Un gallo? Un burro. ¡Viva! ¡Lo logramos! Ruben, mira. Todos los animales encontramos. Vamos a mirarlo una vez más. Cerro. Cerro. Vaca. Caballo. Pollo. Pato. Perro. Gato. Serpiente. León. Elefante. Abeja. Gallo. Burro. Misión cumplida. Sí, encontramos tantos animales. Buen trabajo. Hasta la próxima vez, amigos, cuando aprenderemos más cosas nuevas. Hasta luego. Hola a todos, somos Ruby, Ru y Rupert y estamos de regreso para hacer actividades de aprendizaje. ¿Hacía la rueda mágica, Rupert? Sí. Un experimento científico. Qué emocionante. Hagámoslo, estoy lista. ¿Qué tenemos aquí? Una botella de agua vacía, azaite digital, un jarrón de agua, un embudo, colorante artificial y tabletes efervescentes, ¿qué se supone tendremos a hacer con todas esas cosas? Harás una lámpara de lava. ¿Con todas esas cosas? Está bien. Bueno, pero, Rubit, creo que necesitaré tu ayuda con este experimento, amigo. Bien, paso uno. Lleno una botella con un cuarto parte de agua. Y ahora, colorante artificial, voy a usar rojo. Necesito agitarla unas cuantas veces por serciéndonos que tiene el color perfecto. Con cuidado, viene el resto de la botella con azaite. Muy lentamente. ¡Magnífico! Rubit, ¿puedes reciclar esto? ¡Wow! ¡Estupendo! Observa como el agua está concentrando en el fondo. Entonces el agua, el azaite, no se mezclan entre sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Oh! Las tabletas efervescentes. ¿Estás listo, Rubit? ¡Seguro! ¡Está bien! ¡Oh, wow! ¡Esto es asombroso! Es como una verdadera lámpara de lava. ¡Genial! Entonces cuando las tabletas hacen contacto con el agua, comienza a disolverse y hace gas. Por lo tanto, hace burburas entre el azaite. ¡Listo! Misión cumplida. Gracias por tu ayuda, Rubit. Acompáñanos la próxima vez para aprender más cosas nuevas. ¡Adiós! Hola amigos, mi nombre es RubiRu y estoy aquí nuevamente para aprender más cosas nuevas con mi amigo Rubi. ¿Matemáticas? ¡Claro! Los números me emocionan mucho. Estoy lista. Sigue la receta para hacer un pastel. ¿Qué pastel? ¿Qué se supone debo hacer con estos bloques? ¡Oh! ¡Ya entendí! Tengo que poner cinco bloques dentro de la olla. Ahora... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh! ¡Cambio! Ahora necesitamos ocho. Veamos si estábamos en cinco. Entonces necesitamos tres. Uno, dos, tres. Está bien. Ahora para llegar a diez del ocho, dos. Uno, dos. ¿Qué ha pasado? Necesitamos bajar de diez. Cinco. Ah, cinco. Necesitamos bajar cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow, Rubik! ¡Quince! Eso es mucho. Está bien. Pienso, Rubik. Espera un momento. Cinco. Quince. Es solo un uno al frente. Cinco. Eso significa que... ¡Diez! ¡Es diez! ¡Oh! Estoy lista. Vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Listo! ¡Bravo! ¿Qué crees que significa eso, Rubik? Misión cumplida. Lo logramos, Rubik. Agregamos y secamos todos los números de la olla. Es decir, seguir la receta y hicimos un pastel delicioso. Adiós, amigos. Rubik y yo vamos a disfrutar este pastel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!